Bien, bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Jan, soy el fundador de Uriji. Uriji es una aplicación, es una red social de nueva generación construida gracias a ustedes. Estamos en la economía compartida, colaborativa. Es una red social todo en uno que te permite en cada post subir todos los contenidos que tú quieras, todos los enlaces que tú quieras, todos los videos que tú quieras. Así que es un honor estar conectado con ustedes y le dejo la palabra a Diana Rodríguez Oliveros, nuestra moderadora del día y por supuesto a Ana Lucía, a Alejandro y a Mariel y van a conectarse en breve. Estás muteada, Diana, estás muteada. Pero ya, listo. Ahora sí, perfecto. Esto es un ataque de trolls y me mutean también. Oye, pues bueno, bienvenidos a esta primera mesa redonda online. Yo de verdad muy agradecido con Jan y, bueno, Joana, todo el equipo de Uriji por la invitación de participar en este instituto que es internacional, este encuentro, bueno, para moderar esta primera mesa redonda que va sobre marketing desde casa. Pues yo feliz de colaborar en lo que pueda con Uriji, una red social de alcance mundial. Como bien dijo Jan, pues soy, soy periodista, también soy creadora de contenido, me enfoco mucho en mis sectores del turismo y por ahora en estos tiempos que vivimos de cuarentena, pues está muy afectado como otros sectores. O sea, que va a ser muy interesante lo que voy a aprender hoy con cada uno de los ponentes y este panel de expertos que vamos a tener en esta mesa redonda. Entonces, mi función aquí para explicar un poco las realidades del juego es más como un árbitro, ¿no? Llevar un poco el tiempo e ir estando pendiente de las preguntas que van a surgir. La idea es que, bueno, todos los que están conectados ahora mismo puedan a través del chat. Hay una opción donde pueden chatear y pueden dejar las preguntas o pueden pedir palabra diciendo que quieren preguntar. Entonces, bueno, la dinámica va a ser, porque vamos a ser muchos, es que todos, como digo, tienen, excepto los ponentes y yo, el resto tiene el audio bloqueado. Tenemos a tres especialistas conectados desde Colombia, España y Venezuela. El encuentro va a durar una hora y como vamos a intentar que esto sea muy interactivo, los que quieran participar, escriban por el chat de que quieren hacer una pregunta y Jan, que va a estar ahí apoyándonos los controles, desactiva el audio y cada uno de ustedes pueden hacer la pregunta, ¿vale? A ver si hemos entendido así, pulgares arriba para saber que nos estamos escuchando todos y que hemos entendido las reglas. Pues, partiendo de esto, voy a presentar brevemente a cada uno de los ponentes que van a estar. Pues empiezo, ya que tengo aquí en pantalla, en vivo, a Ana Lucía Rodríguez. Yo creo que te podemos llamar a Ana Lu, ¿verdad? Que ya estamos en confianza. Después de las escenas, las escenas que hemos visto. No hay problema, Ana Lu para todos. Pues, Ana Lu se encuentra en Bogotá, Colombia, es consultora estratégica de marketing digital, pues nacida en Perú, de padre español, en 2014 dio una vuelta al mundo, ha trabajado en varios países de Latinoamérica, como de la parte corporativa y también como Noma Digital. Por acá, luego nos vamos a ir un poco más cerca de esta casa, de donde estoy yo, que me encuentro en Madrid. Desde Zaragoza, Jano Cabello, emprendedor, experto en branding y marca personal, es publicista español y cofundador de la agencia Stuart. ¿Cierto, Jano? Totalmente cierto. Muchas gracias. Y Miguel Sotby, que no lo veo por acá. Aquí estoy, aquí estoy, claro que sí. Ah, ¿qué tal, Miguel? Aquí estamos. Saludos. Pues Miguel, director ejecutivo de la agencia de Media Office, se han especializado en la estrategia de comunicación y el PR digital. También, bueno, tiene experiencia en radio como locutor y productor. Y, bueno, con la agencia lleva 20 años desarrollando esto. Miguel está desde, si no me equivoco, Caracas, Venezuela. ¿Cierto? Desde Caracas, así es. Perfecto. Pues nada, lo que me gustaría para comenzar y romper un poco el hielo es que cada uno de ustedes, en dos minutos, nos puedan contar brevemente, bueno, cómo han llegado, cómo han aterrizado en este mundo digital y actualmente, qué están haciendo de proyectos y, sobre todo, proyectos que estén desarrollando en este escenario que nos encontramos, que es un escenario novedoso para todos por la pandemia global que estamos viviendo. Si quieres, Miguel, ya que te tengo enfocado, pues comienzas tú con la palabra. Hola. Bueno, listo. Un placer saludarlos. La verdad es que he visto muchos amigos de Venezuela por acá. Un saludo a Ana Lucía, a Jano también y a todo Uriye por la iniciativa. Bien, nosotros somos una agencia de PR y inevitablemente el PR evolucionó hacia lo digital en el mundo donde se crean las grandes matrices de opinión. Lo que antes ocurría en los medios, lo que antes ocurría en un periódico, que ya no existen prácticamente los periódicos, bueno, ocurre hoy de una manera muy especial y muy particular en las redes sociales y en otras plataformas digitales. Por ejemplo, Uriye es una de ellas, así que de eso se trata un poco nuestra visión del PR que comenzó siendo hace 20 años un PR tradicional y que hoy día, pues digamos, llevamos la bandeja del digital PR, donde a través de múltiples plataformas, pues creamos contenido, creamos y digamos fomentamos y proponemos matrices de opinión con diferentes objetivos en diferentes momentos. Eso es básicamente nuestro acercamiento a lo digital. Perfecto, Analu. Ya, ahora sí. Bueno, yo creo que llevo trabajando en digital desde que existe. Ya profesionalmente, como hace unos 12 años, empecé en Terra, que ya no existe, lamentablemente, una de las primeras medidas de comunicación. Y la verdad es que ahí me metí en digital, en grandes corporaciones, en agencias, en startups. Estuve, bueno, en el 2014 dejé una gerencia regional en digital en Kimberly Clark por irme a dar la vuelta al mundo. Ahí es donde Diana y yo nos conocemos más del mundo bloguero de viajes. Fue realmente, supuestamente era un año y de ahí la verdad es que regresaría a la vida normal. Se estiraron casi a seis años viajando y viviendo en diferentes países. Pero con el background que tenía desde alguna forma en marketing digital, pude ser consultora, trabajar con mis propios clientes, armar mi propia agencia. Hasta este año, que bueno, me he venido a Colombia a trabajar a Google. He regresado a la vida corporativa. Estoy súper contenta porque obviamente es como un sueño de cualquiera que trabaje en digital. Y he dejado en manos de mi socia y de mi equipo, pues, todo lo que vienen a ser las consultorías de marketing digital. Que bueno, pues ahora andan así. Pues pasamos con el rey de las cretillas. Madre mía, sabía que esto iba a tener consecuencias. Bueno, muchas gracias, Diana. Y bueno, yo soy Jano Cabello. Yo empecé a los 21 años en el mundo del emprendimiento con una propia agencia de branding, como bien has dicho Diana, que se llamaba Stuart. Diego se llamaba porque después de ocho años dedicándole salud, pasión y muchos esfuerzos, un día me di cuenta que no me apasionaba cuando yo era embajador de la pasión y hablaba constantemente de la importancia de trabajar con pasión. Así que ya hace dos años que emprendí una aventura, un salto al vacío completamente enorme, hacia el mundo del freelance, nómada digital también trabajando un poco de todo, enfocándome simplemente en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial, toda su marca personal para que puedan trabajar con pasión. Tengo un propósito muy clave, el cual quiero ayudar a cuantas más personas mejor a desarrollarse como profesionales, para que todo lo que aprendí en mi anterior vida, como publicista, como marketiniano, como brandinero, pueda ayudarles a llevarlo al mundo del liderazgo, del desarrollo personal y que pueden trabajar en aquello que más les gusta. Así que aunque ando también haciendo cosillas para marcas corporativas y estoy como brandmanager externo para varias compañías, lo que de verdad me mueve es ponerme con las personas a ayudarles a desarrollar sus proyectos de marca personal. ¡Qué genial! Oye, pues estoy viendo por acá el chat que ya nos empiezan a escribir desde dónde nos están viendo, nos ven desde Argentina, Venezuela, Madrid, Roma, Italia, Londres, España, Canarias, La Guaira, Venezuela, pues nada, esto nos da un subidón a todos, Huesca, España, para seguir. Yo voy a hacer una primera ronda de preguntas puntual a cada uno, pero los que ya quieran comenzar a preguntar, déjenlo por allí por el chat para dar palabra. No, Jano, ya que te tengo aquí, mi pregunta sería, ¿se puede vender u ofrecer servicios durante una crisis como la que estamos viviendo actualmente? Digo vender porque ahora parece que da como la sensación que el vender es un poco cínico, ¿no? En este escenario de COVID-19, donde parece que la mayoría está ofreciendo sus servicios gratuitos. Bueno, nos encontramos ante una situación sin igual que no conocíamos, es un nuevo territorio totalmente inexplorado, así que cualquier cosa que hagamos no podemos definirla como si está bien o si está mal, sino que, como yo decía el otro día en uno de los podcasts que hice precisamente hablando de esto, decía que tenemos que dejarnos llevar por la ética y por lo moral, qué es lo que estamos ofreciendo a nuestra comunidad. Yo creo que ahora mismo no es momento, y es un poco lo que les estoy transmitiendo a mis clientes estos días, no es momento de lanzarnos a vender como locos o por lo menos no podemos esperar que esa venta acabe en buen puerto. Si vendemos algo, que sea porque nuestro cliente ya nos conocía o porque viene una necesidad. Y ojo que estoy hablando de marcas pequeñitas, hay marcas que hoy en día con esto del COVID se han visto beneficiadas y, bueno, por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando nosotros ahora mismo es una herramienta que sin haberlo pedido al mundo pues se encuentra con un crecimiento brutal. Muchísimas empresas se han dado de alta con Zoom y han pagado membresía premium, es lógico. ¿Debemos vender? Yo creo que debemos intentar ofrecer una experiencia, y no voy a decir gratis, porque decir gratis a lo mejor también es incluso insultar al mercado, pero tenemos que ofrecer una experiencia enfocada al 100% en nuestro cliente para que esté tranquilo, para que se sienta cómodo, para que no entre en frustración, para que esté lo más tranquilo posible dentro de una situación tan extrema. Por ejemplo, un caso particular, este webinar que estamos haciendo, esta mesa redonda, es un recurso gratuito para ahora mismo 64 personas que nos están viendo. ¿64? ¡Qué brutal! No queremos, no se quiere ofrecer más que un contenido para que puedan disfrutarlo. Y esto es un poco la dinámica que tenemos que seguir. Yo la semana que viene doy un webinar que no sé si lo voy a hacer por Zoom, visto lo visto, ¡madre mía! Pero voy a hacer un webinar que lo voy a dar completamente gratuito y voy a ver cuál es la voluntad de las personas después cuando acaben. Les mandaré un email, les diré si ese contenido ellos lo hubieran considerado digno, ¿no? Digno de pago o al menos digno de limosna, ¿no? Como quien dice. Así que yo creo que cada uno tiene que evaluar qué es lo que ofrece y si necesita, porque necesita facturarlo, que la haga de la forma más elegante o de la forma con más mano posible y sobre todo con mucha ética. Claro. Analu, con la crisis por el coronavirus, la publicidad se está viendo que ha dado un vuelco totalmente. Algunas marcas corporativas o más tradicionales han lanzado acciones amigables y gratuitas como estaba hablando yo ahora con Jano, que se hacen virales por redes. Tú, como tu experiencia como consultora de marketing digital, ¿crees que en este escenario inmanejable que estamos viviendo con el coronavirus, alternativas como el inbound marketing tienen ahora más que nunca relevancia versus técnicas publicitarias intrusivas? Sí, a ver, yo creo que un poco también como empezaba a contar Jano, estamos en un momento que no lo hemos vivido nunca y lo que yo pensaba hace 10 días no es lo mismo que yo pensaba hace 5 o la situación en la que estamos ahora o lo que se va a venir. Entonces, realmente saber qué es lo correcto o lo ético que creo que también tenemos que ir por esa línea un poco puede cambiar de un día al otro. Lo que sí siento de alguna forma es que tú tienes como empresa grande o pequeña dos opciones o quedarte callado o no saber qué hacer porque o no tienes las herramientas o ya el presupuesto y te quedas como de una forma pasiva o de alguna forma ser partícipe y agregar valor a tus consumidores. O sea, saber o decirles que estás ahí para ellos o dar mensajes de apoyo sin que se vea muy marketiniano pero de alguna forma saber que estás contando con ellos. Y hemos visto campañas y hemos visto iniciativas súper bonitas de muchas empresas grandes o pequeñas y yo creo que un poco va la línea por ahí pero sin saturar y sin de alguna forma sentir que es muy forzado. Entonces, lo que cada uno de nosotros sentimos ya como consumidores o como seres humanos cambia tanto de un día al otro o nos despertamos súper animados y en la tarde ya estamos súper deprimidos que también cada mensaje que podamos tener también como yo creadora de contenido puede variar y puede tener un hilo muy diferente a la reacción de la gente. Entonces, yo creo que hay que estar muy alerta en las grandes y pequeñas empresas ver si hay una forma de reinventarse ver si el mensaje se ve transparente y directo y de alguna forma tratar de reaccionar y ser muy proactivo día a día o hora a hora con lo que está pasando. Claro, bueno, continuando con esta línea en la que Jano, pues hemos tocado el tema de si vender o no vender con Analu más la técnica de cómo poder llegar a ese contenido en todo esto del marketing digital y en general pues se necesita una estrategia de comunicación. Miguel, ¿cómo se puede comunicar un proyecto en tiempos de crisis? Si nos pudieras dar un ejemplo de algún cliente con el que estés trabajando actualmente en la agencia pues sería genial. Seguro que sí, Diana. Lo más importante y me voy a retraer un poco la diferencia venezolana en la que en muchísimas ocasiones hemos estado en paros o en conflictos y en esos momentos complejos, no tan complejos como este que estamos viviendo hoy porque este, digamos, tiene un alcance global, si hay algo que han hecho las marcas y las empresas con mayor inteligencia y con mayor capacidad de reacción y más proactivas es el, bueno, si bien no puedo vender porque no tengo materia prima, si bien no puedo vender de repente porque, bueno, mi producto no es demandado en este momento, si bien no puedo vender porque mi cadena de distribución no va a poder hacerlo bien, sí puedo mantener viva mi marca. Yo creo que lo primero que hay que mantener vivo es la marca y la empresa. Eso por un lado. Por otro lado, si me preguntas, Diana, sobre ejemplos particulares de clientes nuestros, bueno, uno que lo está haciendo muy bien en Venezuela en este momento es DirecTV. DirecTV tiene el 44, 45% del share de televisión por suscripción en Venezuela y han venido anunciando diferentes acciones, han aumentado el paquete de canales bajo la filosofía de estimular que te quedes en casa, están dando 50% de descuento en pay-per-view y vienen, bueno, más acciones en ese sentido. Así que las empresas no tienen, digamos, por qué fallecer en esto, sino hacer un gran esfuerzo por mantener la salud de su marca porque si bien esto es una crisis inédita y global en algún momento va a terminar y serán mejor recordadas y tendrán mejor reputación quienes mayor o quienes mejor lo hayan hecho durante esta crisis que todavía puede durar algunos meses más, ¿no? Sí, fíjate Miguel que yo justo comentaba ayer por mis redes sociales que iba a ser muy interesante la visión, pues el enfoque que podíamos tener contigo porque claro, tú al estar en Venezuela en un contexto o situación país donde constantemente pues hay una crisis que todos sabemos, me imagino que has sabido desarrollar otras habilidades que para, bueno, para manejar crisis y manejar mensajes de comunicación en un panorama un poco, si se quiere, apocalíptico, que a lo mejor esas habilidades no las tiene una agencia en Europa, por ejemplo, ya que no vive en un contexto como el que vives tú en Venezuela. Entonces, teniendo esta referencia, ¿cómo se trabaja el marketing o cómo lo trabajas tú desde tu experiencia allí en un escenario un poco, como digo, apocalíptico? Bueno, Diana, si voy en línea exactamente con lo que estás diciendo, en Venezuela a diferencia quizás de otros países y no es algo de lo que nos podemos actar ni estar muy felices, pero lo cierto es que estamos un poco más preparados, un poco más curtidos, porque hemos venido pasando por muchas crisis durante los últimos años. El año pasado, por ejemplo, el país se quedó durante semanas enteras sin luz. Bueno, eso te va, digamos, haciendo una piel especial para manejarte en situaciones como esta, ¿no? Yo, sobre la crisis y este momento, la visión que tengo es la misma que tengo para las personas para aplicarla para las empresas. En el marco de esta crisis, que es una crisis, además, no solamente sanitaria y política, sino también es una crisis existencial, bueno, los seres humanos queremos sobrepasar la crisis y esa extensión de la humanidad que es la empresa, que es la organización, también tiene que tener ese objetivo de sobrevivir y de pasar esta línea, de pasar esta crisis. Bueno, para poder seguir estando, una definición o una de las tantas definiciones de crisis que se manejan en lo comunicacional es la que dice que la crisis es una situación inesperada que afecta la reputación, la operación y también la existencia de la empresa. Bueno, en este caso se ven amenazadas los tres elementos y en este caso lo más importante es tener un plan, un plan para comunicarte hacia adentro, hacia tu gente que siempre van a tener mucha incertidumbre y el trabajo principal de la comunicación va a ser buscar reducir la incertidumbre y por otro lado comunicarte hacia tus audiencias externas, hacia tus clientes, hacia tus consumidores y mantenerlos al tanto de tus acciones. Claro, ya voy a dar la palabra a Johanna Duarte, jefa de Marketing Durigi, para que nos está ayudando con las preguntas que están realizando, pero me voy a agarrar de esa frase que has dicho de mirarnos hacia adentro porque, Jano, de cara a, bueno, a las empresas corporativas, a las marcas corporativas, ¿qué tan importante es que estas marcas corporativas trabajen su enfoque en las marcas personales de sus integrantes? Pues, ahora más que nunca, la semana pasada tuve un pequeño colapso de emails, llamadas, de amigos, clientes que me decían, Jano, estamos confinados en casa, nuestro negocio está cerrado, no tengo material para poder subir a redes sociales, todo se ha colapsado, ¿qué hago? Entonces, la respuesta que les di a todos, pues, vamos a tirar ahora más que nunca de la marca personal. como bien ha dicho Miguel, hay una necesidad de humanizar la situación en todos los niveles y en todos los prismas. Las marcas personales ahora más que nunca ponen cara, humanizan una marca corporativa que si normalmente se comportaba de una forma fría o un poco más distante ante situaciones cotidianas de branding, presentando productos, servicios, incluso presentaban a los clientes, pocas veces salía el CEO o pocas veces salía la persona responsable. Entonces, les ha tocado a las personas salir, poner la cara y decir, hola, aquí estoy, soy Jano, soy el manager de tal marca y vengo aquí a entretenerte, a crearte un contenido, a hablarte. Me escribía una chica que tenía en, no recuerdo, creo que era en Ecuador, tenía un spa y me decía, mi spa cerrado. Y esto va un poco en relación a la pregunta que ha hecho Ricardo Besón que la he visto por ahí y a lo mejor incluso le puedo ayudar a contestar. Dice, he cerrado mi spa, no tengo cómo generar beneficios, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas que puedo publicar en las redes? Entonces, le dije, ármate de valor, saca todo tu potencial, toda tu creatividad, sal tú y si lo que te une a ti con tu cliente es la sensación de spa, de tranquilidad, de relax, de tal, intenta dirigir esas creatividades que tú les das en el spa a lo que tú puedas hacer por ellos en casa. Dales trucos, pero tú, con tu cara, con tu voz, dales trucos para poder hacerse masajes con su pareja o con su familia. Enséñale cómo prepararse la bañera, la ducha para un momento de relax. Enséñale a cuidarse las manos. Intenta que esa experiencia, lógicamente, no vas a poder vender, no vas a poder economizar eso. Es difícil que lo puedas hacer, pero vas a crear una experiencia tan fuerte en tu cliente, vas a humanizar tanto tu marca que cuando todo esto pase, porque pasará, antes o después va a pasar, lo primero que va a intentar hacer esa persona va a ser devolverte ese favor yendo contigo a comprarte tu producto o tu servicio. Sí, muy interesante. Pues como había dicho antes de realizar la pregunta a Jano, Jan, si nos puedes ayudar a activarle el audio a Joana Duarte, que es la jefa de Marketing de Uri, para que nos diga un poco que ella es la que está llevando el control de las preguntas, para que haga la primera pregunta que nos están haciendo por el chat y bueno, que la conteste Ana Lucía y los que quieran preguntar, está genial que hagan las preguntas por escrito, pero bueno, la idea también es que podamos abrir los micrófonos de cada uno de ustedes y que sean ustedes mismos y escucharlos quienes hagan esas preguntas o hagan cualquier otra reflexión de lo que estamos hablando. Joana. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿creéis que que influye el sitio en el que vivimos o residimos para prosperar nuestra marca? Ana Lu. A ver, es un poco amplio porque no sé de qué va tu marca, no sé qué vendes, no sé qué ofreces, pero la verdad es que yo creo que hoy el hecho de decir que vivimos en un sitio se queda tan chiquito porque creo que con internet todo es tan amplio, podemos ver lo que está pasando en los países, hacer benchmarkings, tratar de ver oportunidades de otros tipos de negocios, entonces la verdad es que no, o sea, yo he vivido, bueno, he vivido en nueve países diferentes con niveles de desarrollo muy diferentes y no ha dejado que yo siga haciendo el propio trabajo que tengo, de alguna forma también creo que el país donde tú estás pues puede tener cierta personalidad de tu propio cliente, no sé si tú tienes bienes tangibles o servicios o lo que sea, pero creo que hoy internet y la, el mismo ejemplo que estamos ahora, más de 70 personas de diferentes países hace que tú puedas absorber mucho y aprender mucho de lo que ocurre en otros países para poder aplicarlo a tu propia marca, que existen realidades en cada país para poder venderlo, serlo puede ser, pero de alguna forma creo que todos estos insights te ayudan a construir un mejor valor agregado para lo que ofrezcas. Sí, Miguel o Jano quieren acotar, sí. Yo creo que esta crisis actual es mundial y para lo malo es una verdad tragedia y aquí en España llevamos un récord de fallecidos que casi, casi va a alcanzar a Italia y ya casi, bueno, ya hemos alcanzado a China. Entonces la crisis es lógica que es muy grande y es muy grave pero es verdad que nos va a cambiar la forma en la que nos comuniquemos y va a cambiar incluso la forma en la que esta pregunta que planteáis dentro de, a lo mejor dentro de unos meses o un par de años ya no tenga ningún sentido. Vamos a tener que pivotar, vamos a tener que cambiar o vamos a tener que mover las fichas de una forma tan rápida que si no lo estamos, me preguntaba una clienta hace dos días me dice no estoy vendiendo nada y me preocupa lo que voy a pasar dentro de dos semanas cuando nos hagamos del estado de alerta. Le digo, tu preocupación no es lo que tienes que vender ahora sino cómo vas a cambiar o pivotar tu negocio dentro de tres semanas cuando tengas que cerrar las puertas porque no vas a poder pagar a tus trabajadores. Eso es lo que tienes que empezar a plantear. Entonces igual la que estés en Colombia, Venezuela, Perú, Sudáfrica, España que Irlanda. Hoy en día todos tenemos poder para poder cambiar muchas de las cosas. Hay negocios que por desgracia son mucho más complicados de cambiar pero en lo digital y creo que además esta crisis va a hacer un cambio muy grande porque nos va a enseñar lo bien que se está en casa y aunque pensemos que después vamos a querer salir corriendo a la calle, lo haremos, saldremos corriendo a la calle y disfrutaremos de una cerveza con unos amigos pero creo que vamos a volver otra vez a cerrarnos de una forma un poco más comedida en nuestras casas para seguir disfrutando de servicios en streaming, formación online, teletrabajo y esto va a hacer que muchas personas cambien el concepto. Estoy de acuerdo con Jano además en que el mundo no será el mismo una vez que se supere esta crisis. El mundo será otro y espero que sea otro un poco para mejor que hayamos aprendido algo donde bueno estoy totalmente de acuerdo con Ana Lucía sobre lo global de nuestro entorno pero también y un poco nuestra visión en el tema de PR y en el tema de comunicación estratégica es que por un lado cada entorno es diferente y hay que monitorear muy fuertemente el entorno porque todo va a cambiar lo que está pasando hoy en España no es lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela es diferente a lo que está ocurriendo en Argentina y bueno un poco así vamos así que hay que estar muy pendiente porque además inevitablemente vienen momentos bueno muy sensibles muy complejos que ya otros países lo están viviendo y la comunicación también tiene que adaptarse en forma y en tono a ese momento específico inclusive a ver cuándo callar dependiendo de que va determinada y por otro lado yo creo que también es muy importante la característica de la empresa no es lo mismo el impacto para una pyme que para una corporación no es lo mismo el impacto para quien tiene un negocio que ya era de delivery de comida que de repente aquí hay una oportunidad para él que para quien está en el área de la impresión digital o sea que tiene un taller de una empresa no tiene nada que imprimir ahorita o el que hace eventos no tiene ningún evento que hacer ahorita bueno puede hacer eventos online como este maravilloso que estamos haciendo hoy pero ciertamente el impacto es diferente para todos y eso hay que saber sopesarlo muy bien Joa tenemos más preguntas por allí si ya se activaron genial ajá me gustaría conocer algunos consejos para empezar en el tema del marketing digital actualmente soy ingeniero de software pero me doy cuenta de que me apasiona mucho más el tema del marketing digital pero no sé muy bien dónde o cómo empezar a practicar para aprender gracias bueno que quiera hablar se lo dijo a Ana Lucía Ana Lucía ¿quieres darle tú? lo doy yo dale dale bueno hablamos todos a ver marketing digital es muy amplio y yo creo que de alguna forma puedes empezar a ver todo lo que tienes hay publicidad digital hay PR digital hay temas de conversión leads redes sociales influencer marketing entonces de alguna forma yo creo que lo primero que te diría es trata de dar una pincelada grande no sé hay un montón de recursos online tienes por ejemplo Skill Shop por hacer algunos cosas de Google Learn with Google Digital Garage hay fundamentos de marketing digital como muy amplios y luego ver en qué te especializas la verdad es que yo sí siento yo he visto un poco de todo pero creo que hay muchos temas que todavía tiene gran oportunidad como todo lo que viene a ser conversión e-commerce analítica y por ahí tal vez tú viviendo de una ingeniería pues te puede gustar más esa parte analítica que luego puedes hacer un merge con otro tipo de cosas mi consejo es que estudies mucho lean mucho escuches muchos podcasts yo creo que algo que por lo menos me identifica a mí y a gente con la que estamos en el mundo y que de alguna forma se mantiene es que no dejamos de aprender en ningún momento eso es súper importante siempre salen nuevas tendencias cambian algoritmos te cambian todo lo que antes era una buena práctica luego ya no lo es entonces como te digo mira todo primero de una forma como amplia mira en qué te gustaría especializarte y no dejes de aprender y de ver recursos nunca si le puedo sumar a eso a lo que me preguntaba a raíz de la crisis una chica me decía quiero empezar a estudiar marketing ¿por dónde empiezo? porque quiero quiero hacer algo oficial una carrera universitaria le dije no, no, no digo si me permites no sé si has estudiado antes o no pero ahora mismo ahora al día que estamos hoy no te pongas a estudiar una carrera desde cero en marketing y como ha dicho lógicamente Analu estudialo todo conoce todo el panorama entero que tenemos de marketing intenta buscar aquello en lo que te apasione y ya estoy intenso con este tema pero es verdad que el marketing es muy pasional el marketing tiene que ser algo que te guste mucho da igual en el área que sea porque si bien eres conversor y estás dándole caña al tráfico o a la conversión del tráfico vas a necesitar tener la mente preparada para estar viendo muchas tablas en Facebook Ads o en Google Ads y muchos números y tienes que tener mucha capacidad de análisis y te va a requerir eso si en cambio eres un apasionado de las marcas pues lógicamente el contenido de branding dentro de una marca es lo que yo hago y es apasionante pero tienes el PR tienes intenta que aquello que hagas sea con pasión y como ha dicho Anaru es que tienes contenido de verdad para sacarte 12 graduados en un año a uno por mes y acabar siendo ¿Habrá en estos tiempos de cuarentena que hay tanto online? Todo o sea hoy en día el que pretenda hacer algo dentro del marketing o sea si quiere puede ser el mejor o la mejor o sea si quiere puede ser el mejor o la mejor solo necesita tiempo y yo siempre digo ojalá ojalá yo estuviera en una posición de estudiante ¿no? que no tuviera ningún cliente no quiero decir esto pero que no tuviera ningún cliente tuviera la comodidad de poder estudiar desde cero todo porque porque me encerraría a estudiar un montón de contenidos lo que pasa verdad me imagino que como el resto de compañeros nos comen los clientes nos comen los proyectos las reuniones y al final tienes que dedicarle una o dos horas a un podcast o a un vídeo Hablando de iniciativas y era algo que estábamos repasando anteriormente por ejemplo en Venezuela hoy a raíz de la crisis la universidad metropolitana tiene 16 cursos online puestos y esa que es digamos el instituto de educación gerencial más importante del país tiene todos los días en la semana un webinar con súper profesores en diferentes temas el marketing el martes ayuno en marketing el lunes hay en psicología positiva es decir la verdad es que si hay un momento en el que por un lado la tecnología pero por el otro lado la circunstancia en la que estamos se ha prestado para el aprendizaje pues es sin duda alguna este ¿no? Genial creo es que yo tengo varias preguntas pero como veo que están preguntando por acá pues prefiero que vayamos respondiendo lo que van dejando los invitados en el chat Joa ¿tú que llevas la secuencia? ¿otra pregunta? Sí bueno este han hablado un poco pero no sé si quieran agregar algo más pero dice esta crisis empezó con mucha gente lanzando iniciativas online de todo tipo que siguen activas pero parece que la situación se va a alargar varias semanas ¿cómo veis que las marcas van a poder mantener una estrategia creativa durante un tiempo más largo de lo esperado? Yo a esa a esa pregunta porque tengo una por acá que en Erika que le quiero sumar en este contexto que ¿quién es la persona que hace esta pregunta Joa? Lo subo Ah Josu un saludo en este contexto de la pregunta que hace Josu yo le quiero sumar que bien es cierto que muchas personas están haciendo iniciativas mi pregunta es ¿hacer tantas cosas a la vez puede llegar a saturar a tu audiencia a tu comunidad? Bueno vamos si quieres así en orden a ver yo creo que de nuevo estamos en un periodo de incertidumbre que pueden ser dos semanas más como dos meses más como sabe Dios cuánto más y yo creo que justamente también ese marquetero apasionado también de alguna forma es muy creativo y tiene que ver cómo reinventarse en cada momento y qué aportar yo por ejemplo hace la semana pasada saqué una serie de live todos los días mientras hago cuarentena se llamaba empecé emocionadísima llevo el fin de semana y dije no quiero hacer más obviamente tienes que ver cómo te reinventas qué tipo de contenido dar o abrir tu corazón en mi caso como creadora de contenido y decir chicos perdón por querer mantenerlos positivos y alegres y aprendiendo todo el día porque yo no me siento así en este momento y puede que tú tampoco entonces es algo o sea vivimos con tanta incertidumbre en este momento que sí las empresas posiblemente tengan que ver con ciertas dosis cómo estar o decir no voy a seguir abrumándote pero estoy aquí para lo que necesites la respuesta correcta no la sé porque no sabemos cuánto tiempo más va a ser eso ¿entienden? entonces de alguna forma yo creo que vamos a ir viéndolo en cómo vaya pasando el camino como cada uno nos sintamos si es importante estar alerta a cada uno de las motivos a cada uno de las cosas que vayamos sintiendo en general para ver cómo reaccionamos pero creo que más que un blogger más que una marca ya sea de servicios o de tangibles o más que una especialista en branding o una agencia hay humanos atrás y cuando las personas que están sufriendo sienten que nos humanizamos yo creo que todo como se vuelve mucho más flat en el sentido en que hablamos de uno a uno pero sin forzar porque si no ya no es un tema de que si pierdes followers o no tú mismo no te sientes siendo real con lo que haces y te puede dañar a ti mismo también lo que dice Ana Lucía de yo estoy aquí y yo creo que en gran medida desde la perspectiva de la comunicación estratégica y del PR lo importante a través de tus acciones es que le puedas decir a tus audiencias y a tu público yo estoy aquí en estas circunstancias estoy cerca tuyo estoy al lado tuyo y hay que sacarse el chip en este momento de las grandes ventas hay que sacarse el chip de lanzar un producto no es el momento de eso es el momento de decirle a tu comunidad yo estoy aquí un ejemplo lindo de Starbucks que veí ayer bueno están obsequiando un café a todos los trabajadores que están en el frente de batalla en el sector salud bueno ahí están diciéndolo claro yo estoy aquí en Venezuela Farmarato Farmarato es un caso de éxito muy interesante porque es una pequeñísima farmacia ubicada en una zona popular de las redes a toda la ciudad de Caracas con una capacidad de atención bárbara y ellos durante toda la crisis están diciendo yo estoy aquí cerca de ustedes estamos para servirles no nos dan las manos pero no nos rendimos yo creo que hacia ahí van los mensajes en este momento más que a la venta en sí misma y si de paso vendemos porque al final la gente necesita algún producto y algún servicio pues también es válido no es un pecado vender en este momento pero es muy importante como les decía el tono y la forma y cómo lo hacemos y que las acciones que hagamos sean realmente impactantes que tengan repercusión en tu gente en tus audiencias en tu público yo creo que aquí la realidad y lo que nos enfrentamos y toda la gente que estamos aquí creo que si somos marqueteros o somos dueños de negocios o ayudamos a empresas a funcionar aquí en el escenario lo que se pone es muy fácil para las grandes empresas que ya habían cogido la delantera y que ya eran marcas con un buen trabajo hecho que van a permitir lógicamente sacar la cabeza por encima del resto como es Starbucks como es Apple como es Nike como es un montón de marcas que van a poder sacar pecho y decir aquí estamos nosotros y vamos a poder apoyar yo creo que lo primero que tienen que plantearse con todas estas iniciativas que han salido y que yo creo que ya poco a poco se van disipando como decía Ana Luque es que no era ni lógico ni operativo ni productivo no podíamos mantener esa línea de todo gratis entonces lo primero que hace una empresa y si alguno de aquí sois emprendedores o gestiones marcas es preguntarnos en qué posición está mi marca y qué es lo que yo puedo hacer lo primero que tienes que tener en cuenta es mi marca tiene que cerrar porque el estado me obliga a cerrar la empresa y no puedo ir a trabajar vale ¿puedo ofrecer servicio online? sí no no puedes ofrecer servicio online entonces vas a tener que pensar rápido para ver cómo puedes ofrecer una máxima experiencia a tus clientes sin que tenga nada que ver con tu negocio porque no lo vas a poder ofrecer pero intentando centrarte en tus clientes no busques un nuevo mercado no busques como decía Miguel nuevos seguidores no ese no es el objetivo es intenta mantener a tu cliente cerca y darle el aliento que necesita tu empresa sí que puede ofrecer un servicio online entonces ahora sí que sí enfócate más que más que el anterior todavía en tus clientes para intentar ofrecerles lo mismo que le estabas dando en offline intentar acercarse en online por ejemplo yo practico crossfit en un gimnasio y lo primero que nos pasó a todos fue ostras ¿qué va a pasar con nuestras clases? ¿qué va a pasar con...? pues después de una semana de dar todo gratis todo gratis hay un montón de entrenadores hay un montón de personas que están ofreciendo nuestro box se ha reunido con nosotros de forma digital y nos ha dicho para que podamos sobrevivir tenemos que seguir manteniendo las cuotas de nuestros clientes si quieres formar parte de esto nos mandas un mensaje nos haces un ingreso en el banco con un descuento muy importante lógicamente ¿vale? pero vamos a intentar seguir haciendo las clases online de forma muy precisa y enseñándoos a hacer los movimientos esto ha sido muy bien aceptado por las 200 personas que formamos parte de este gimnasio porque es lógico que tenemos que seguir monetizando tenemos que seguir funcionando no podemos seguir haciendo lives no podemos seguir haciendo cosas por la gente si no tenemos margen de maniobra si somos Starbucks nos podemos permitir regalar café pero ¿qué me dices de esa pequeña cafetería que ha tenido que cerrar? no ha podido salir a ofrecer cafés porque no puede ni siquiera salir a la calle entonces tenemos que evaluar muy bien dónde está nuestra marca en estos momentos qué es lo que podemos hacer por nuestros clientes que al final son los que han estado ahí y ojo no queramos crecer mantengamos a esos clientes y démosles todo el amor que se merecen porque ellos nos lo han dado a nosotros entonces centrémonos que dejemos los satisfechos que estén tranquilos con nosotros que cuando todo esto acabe ellos se preocuparán de viralizar ¿no? Andaluz desde tu punto pues de vista como consultora ¿ha bajado drásticamente la inversión en pautas digitales? ¿y en qué sectores se notan? Sí definitivamente por dos aspectos ¿no? uno no tengo que ofrecer porque no me pueden comprar y dos ¿qué sentido tiene estar anunciando algo que o no tengo o en este momento de crisis puede repercutir de una forma negativa a la marca como oye ¿por qué me quieres vender algo que en este momento mi cabeza está en otra cosa? yo creo que perdón leía un artículo que el sector publicitario definitivamente está muy golpeado hoy lo que se puede hacer de alguna forma aquellas empresas o sea te estoy hablando de los servicios o aerolíneas el turismo muchas o las tiendas que están cerradas que obviamente no van a poder funcionar pero de alguna forma por ejemplo uno de los clientes que maneja mis servicios de consultoría o mi agencia en este momento pues es un centro es una aplicación online de psicología por lo cual hay muchísima oportunidad en este momento para poder entrar ahí ¿no? yo también comentaba de alguna forma el otro día lo compartí en stories como aquí en Colombia todavía o sea puede ser en supermercados hay un poquito más de movilización pero el señor de la esquina en este momento por whatsapp te manda las fotos de lo que tiene tú le dices cuánto quieres de cada cosa te lo deja en recepción no hay un contacto entre ninguna de las personas el portero lo deja en el ascensor te avisa tú lo recoges y perfecto entonces yo creo que de alguna forma estamos siendo muy castigados en el sector publicitario esto tendrá no te voy a decir que va a regresar a la normalidad ya no sé qué va a ser la normalidad o qué va a ocurrir más adelante pero de alguna forma pues eso hay que reinventarse hay que ver formas de comunicación y ver cómo esto se levanta para diferentes sectores y quiero hacer una pausa para bueno saludar a las 90 personas que ya están conectadas o sea la verdad que después de superar esos mensajes de los trolls conectarnos vamos ya esto es un premio bueno vamos aquí yo voy midiendo estando en cuenta del tiempo entonces veo que la verdad están interactuando un montón por el chat Johanna si tienes por ahí recopiladas algunas preguntas para ir un poco como cerrando si un poco para resumir uní aquí varias preguntas en una cuáles son los tips y pasos claves para hacer una estrategia de apps donde es más efectivo es decir o en redes sociales o en página web y cuáles son las claves para pasar de likes a ventas si quieres Jano para ir en secuencia que ya y dejamos descansar a Ana Lucía yo voy a voy a tomar la de likes a ventas y le voy a dejar a Ana Lu la anterior que era a Miguel a Miguel perfecto entonces a Miguel yo me cojo la de likes a ventas porque es un poco la que yo me dedico para poder transformar likes a ventas y esto ya parece que doy la vuelta todo el rato bajo el mismo concepto pero creo que es muy importante tener en cuenta el one to one si antes la estrategia era de mega expansión y de lanzamos ads y de nos lanzamos a una venta muy masiva el cliente yo trabajo para empresas del sector retail llevándoles la estrategia de comunicación y el control del social media y lo que me estoy dando cuenta es que la gente quiere conversación la gente quiere que le que le cuentes que le hables no le mandes un copia y pega de tu producto o de tu servicio sino que escúchale incluso si le puedes regalar 10 minutos telefónicos o en videollamada vas a convertir una venta y vas a convertir una venta que hoy en día es mucho más valiosa de lo que lo era hace unos días entonces para poder convertir un like a una venta dale conversación ponle nombre y apellidos a las personas que están al otro lado de tu red social dándote likes sus comentarios y sobre todo intenta intenta otra vez más humaniza tu marca que te vean a ti vamos a comprar hoy más que nunca vamos a comprar a personas y vamos a dejar de comprar a corporaciones me voy a pillar antes de pasar la palabra a miguel a esa frase que he dicho humaniza tu marca para dar un aplauso porque ya son las 8 de la noche aquí en España y se escuchan los aplausos estos aplausos que queremos todos los días aplaudir a los sanitarios a los que están trabajando y hoy dedico este aplauso pues a estos grandes expertos aplaudir todos aplaudamos todos al mismo tiempo abren el oído para que se vean todos juntos aquí se están creciendo ellos si hubiera podido meter hace ahora en general en estos momentos de crisis en este escenario de incertidumbre en el que estamos realmente pues por mi parte a mí a veces hay días como decía Analu que yo también he estado haciendo directos y hago directos para crear contenido y hay otros días que digo es que siento que no estoy haciendo nada porque claro veo a los médicos a las enfermeras al personal de transporte en la calle y yo siento que estoy solo en casa sin hacer nada y creo que estos espacios son muy importantes porque también aportamos también aportamos y desde casa también estamos apoyando aunque a veces parezca que no estamos haciendo nada ni que no se puede hacer nada entonces bueno después de este breve inciso pues Miguel sobre el tema de los ads yo me alineo mucho con el tema del mensaje y que si bien el ad es una manera de amplificar en este momento si siempre el mensaje ha sido lo más importante en este momento creo que es extremadamente importante creo que es el momento donde hay que tener mucho tacto en el momento en el que hay que ser muy asertivo en el momento en el que hay que comunicarse muy bien y el tema de amplificar un mensaje con ads en este momento pues para algunas marcas vendrá mejor para otras menos creo que depende mucho de la estrategia de cada uno creo que es un gran momento para muchas pymes que están en el sector de retail que tienen una gran oportunidad de reinventarse en este mundo digital y de darle un servicio a su comunidad y es una oportunidad que no se puede perder y lo digo además desde la apertura de que la venta es importante de que hay que seguir generando ganancias y facturación a como de lugar en una crisis que no sabemos cuándo se va a terminar y que bueno que presenta además modificaciones día a día y semana a semana así que yo creo que el tema de los ads y la amplificación de los mensajes primero asertividad en el mensaje y número dos aplicará para algunos y para otros no creo que cada quien debe definir su estrategia y bueno buscar siempre sobrevivir a mí me gusta mucho de la filosofía de Origi algo que yo creo que aplica muy bien en este momento y lo voy a poner en esta perspectiva cada empresa pequeña mediana o grande lo que ha hecho hasta ahorita es la historia es la historia es lo que Origi plantea como la historia lo que ya hice lo que ya ocurrió y el sueño ahorita es sobrevivir el momento pasar la crisis y seguir estando y seguir existiendo después de esto yo creo que esa aplicación de la filosofía Origi va perfectamente con esto muchas gracias Miguel pues he estado leyendo por acá que algunos dicen que si esto lo estamos grabando que donde lo vamos a poder mirar luego bueno que sepan que si se está grabando y nos hace ya con los pulgares que es correcto lo van a subir a través de una historia en la red social Origi que es donde estamos haciendo este en su campus virtual allí van a poder tener todo este video completo fotos o sea que lo van a poder ver sin ningún problema porque bueno como muchos saben en Origi pueden subir y publicar contenidos en distintos formatos como videos audios pdf imágenes o sea que van a tener todo yo ya una pregunta bueno por acá hay muchas preguntas la verdad que hago rápidamente igual ustedes me van acotando Ana Lucía Jano y Miguel pero bueno nos pregunta donde podemos escuchar podcast pues que sepan que Jano creo que que tendrás una semana semana y media haciendo tus podcast o no te escucho te perdí dos semanas pero estoy emocionado con mis podcast bueno ahí tienen una referencia nos han preguntado también sobre bueno herramientas de marketing como crear contenido pues para ello pues pueden ir viendo ejemplos de lo que hace Ana Lucía a través de bueno de su cuenta más viajera que es viajar para vivir no sé si tienes algún proyecto por allí en estos días de cuarentena aparte de los live que nos estabas comentando bueno no igual también puse mi canal de youtube porque ahí mezclo muchísimas cosas para aprender de marketing digital hay muchas charlas ya lo dejé por ahí para que también me sigan voy a poner referencias también de dónde pueden seguir aprendiendo de marketing digital vale luego nos habían hacían reflexiones también sobre lo importante que es el mensaje la estrategia en la comunicación pues bueno como ya dijimos al principio Miguel es director ejecutivo de una agencia que está en Caracas que tiene más de 20 años de media office y creo que bueno están creando contenidos ustedes también Miguel reinventarse ¿no? en estos momentos es así de hecho pueden entrar en nuestro blog de mediaoffice.com ahí van a encontrar por ejemplo y también en nuestras redes sociales en nuestro instagram arroba de media office y arroba de media office también en twitter por ejemplo un trabajo que hicimos especial sobre cómo comunicarme como empresa en el marco de ahí la van a encontrar está disponible para ustedes perfecto he visto también que Analu ha compartido por aquí algunos algunas páginas donde aprender marketing digital bueno mi pregunta para cerrar ya y que quede modo reflexión por la experiencia que todos ya han comentado bueno tanto Juanos como Analu también han trabajado en agencia tienen la parte más corporativa y son emprendedores que se han hecho un auto que se puede cambiar sí puede repetir la última pregunta Diana no no la he hecho todavía ah vale justamente se fue todo no que decía que bueno que la última pregunta que iba a hacer en plan ya para reflexión creo que encaja perfectamente para los tres porque tienen perfiles muy parecidos aunque están en distintas áreas porque bueno tanto tú como Ana Lucía han trabajado en una agencia saben la parte corporativa y también han emprendido y en el caso de Miguel pues trabaja en una agencia pero no deja de ser su proyecto su negocio entonces los tres tienen tanto la parte corporativa que se puede haber en una agencia donde las cosas son más previsibles como la parte bueno como freelance o trabajando por su cuenta donde seguramente os habrá tocado aprender a reaccionar rápidamente ante cambios y distintas situaciones dicho esto mi pregunta es creéis o creen que los recursos que se aprenden cuando uno trabaja por su cuenta y tiene su propio proyecto te ayudan a enfrentar mejor situaciones como estas que estamos viviendo ya que estoy desilenciado empiezo cuando emprendes un proyecto la palabra que te debe es tatuar en la frente es incertidumbre y yo es el consejo que lanzo siempre a todos los emprendedores da igual el tamaño que tengan de empresa ya piensan autónomos o freelance o tengan incorporaciones de miles de personas la incertidumbre es con lo que tú vives cada día porque cada día es un nuevo reto es verdad que para mí no me ha trastocado estos días el hecho de la crisis en sí sino la magnitud de la crisis si algo ha tenido diferente ha sido el volumen que ha tenido esta crisis porque normalmente cuando me he enfrentado a pequeñas crisis o a situaciones en las cuales se ha desquebarajado la estructura de cualquiera de las empresas tanto mía como de mis clientes bueno pues podías atender a algo mientras el resto de cosas seguían funcionando en este caso todo ha dejado de funcionar todo se ha desquebrajado y la situación ha sido excepcional pero al poder llevar en la mente tatuada la palabra incertidumbre digamos que se acepta de una forma completamente diferente yo creo que es muy importante vivir con la incertidumbre aprender a convivir con ella y hacer un muy buen trabajo de aquí vale lo más fuerte que puedas para poder enfrentarte porque esta guerra que estamos viviendo ahora mismo del coronavirus y que sirva de mensaje de inspiración a todos es una guerra que ganamos cada uno de nosotros por nuestra cuenta simplemente quedándonos en casa los sanitarios los científicos las personas que están ahí fuera luchando de verdad contra el enemigo invisible que es el COVID-19 esa gente ya tiene sus aplausos y ya tiene esa motivación intrínseca nuestra motivación intrínseca estos días es tener la mente lo suficientemente positiva y fuerte para mantenernos a salvo en nuestras casas así es como se gana esta guerra y si podemos encima aportar al de enfrente eso ya es magnífico bien vale Daniel sí debería bueno Ana Lucía estaba silenciada bien la verdad es que tengo la fortuna creo que trabajar como freelance pues por supuesto es una modalidad y un reto importante para todo el que lo hace de esa manera en el caso de nuestra agencia de media office hemos hecho mucho énfasis en aprovechar la comunidad humana que somos como una herramienta para sobrellevar este momento entonces valoramos mucho desde nuestra perspectiva por un lado el hecho de ser una comunidad de podernos reunir virtualmente a través de esta herramienta donde estamos todos nosotros ahora y fijarnos proyectos y poder atender a nuestros clientes día a día que muchos de ellos además están afortunadamente muy activos por otro lado también esto ha significado un cambio de paradigma porque bueno generalmente la mayoría de las agencias trabajamos en un lugar físico y bueno esto nos ha demostrado en el camino que podemos trabajar como los freelancers podemos hacerlo desde casa sin mayores interrupciones y la verdad que no sabemos si dentro de dos meses o tres meses o cinco meses cuando esto se termine vamos a tener oficina o no esa es la realidad y creo que hay que hablar súper claro a todo el mundo uno de los puntos fundamentales en la comunicación en este momento con tu gente es no crear falsas expectativas es hablar con claridad es hablar con transparencia con sinceridad y bueno siempre buscando que todo fluya de mantenernos de ofrecer algo a nuestros clientes de ofrecer algo a nuestra comunidad y de ofrecer algo a nuestra propia gente esa es un poco mi visión de cierre en este webinar en esta mesa redonda donde hay bueno más de 90 personas he visto hoy así que ha sido muy emocionante sí solo para complementar súper rápido la pregunta de Diana yo creo que todos aquellos que decidimos en los momentos ser nomás digitales independientes freelance abrir nuestra propia agencia empezar a contratar gente algunos o la mayoría venimos de la super seguridad de la super empresa de él tengo un sueldo mensual cada mes y cuando damos ese salto a la piscina en vacío no sabemos qué va a pasar no sabemos si nuestro blog funcionará la agencia tendremos clientes en cuántos meses voy a empezar a facturar cuándo voy a poder ser capaz de empezar a escalar esto y tener gente que trabaje para mí o que trabaje para el equipo al haber pasado todo esto de alguna forma yo creo que la única conclusión es reinventarse trabajar muy duro día a día cuando tú tienes que ganarte los brejoles por cada proyecto que puede ser muy corto de pocos meses luego se te van los clientes o lo que sea aprendes a valorar cada minuto en el que trabajas y no a pensar que aunque no haga nada voy a tener un sueldo a fin de mes entonces creo que nos vuelve mucho más resilientes creo que nos vuelve mucho más emprendedores a meterle mucha más fuerza a volvernos más creativos y creo que este momento ojalá pues todos puedan tener ese chip un poco abierto y en la mente porque hay que hacer eso hay que ser creativos ver oportunidades tratar de meterle duro y trabajar muchas horas y posiblemente sin un sueldo o sin beneficios a corto plazo pero si uno le mete ganas y sabe diferenciarse al final las cosas caen pues muchísimas gracias Miguel Jano Ana Lu bueno Jan Joana por crear este espacio este campus virtual en Uriji por allí he visto en los comentarios también ponía bueno Joana Duarte que ha estado participando leyendo las preguntas que en Uriji también pueden conseguir podcast deja por allí algunos usuarios para que puedan seguir pues bueno creo esto Jan que se va vamos a continuar ¿no? van ustedes a continuar haciendo más dinámicas en el campus virtual de Uriji así que este es un nuevo espacio que se abre como bien decía Jan al principio pues es un campus que realmente existe hay un campus en Caracas que creo que es donde justamente está Jan conectado y se ha abierto este espacio virtual porque es por las circunstancias en las que está en las que estamos todos ahora ¿no? así que la invitación es que para todos los que están conectados las 103 personas de verdad agradecidas por todo esto ya iremos leyendo sus mensajes se van a seguir haciendo cosas lo cual ahora nos lo confirma Jan pero los que quieran enterarse pueden aprovechar el chat para bueno dejar su contacto su dirección de email y pues el equipo de marketing de Uriji pueda ir pasando información sobre los próximos eventos o mesas redondas que se van a realizar en este campus para mí de verdad ha sido un placer de aquí desde Madrid desde Madrid les envío un beso a todos a cada uno desde su casa muchos ánimos y como bien han dicho bueno nuestros nuestros dos expertos y nuestra experta en marketing de esto vamos a salir y creo que vamos a aprender bastante y hoy ya hemos tenido pues buenas herramientas para empezar a crear así que bueno Jan te doy las gracias por bueno por invitarme a moderar aquí a Johanna esta mesa redonda bueno gracias a todos es un gran honor compartir con ustedes aprovechen estas oportunidades verdaderamente para crear la tribu digital tenemos que trabajar juntos ahora ha llegado el momento de trabajar juntos de compartir mucho más y de ya no es el cada uno para sí sino ahora todos para todos ha llegado el momento de no ser solitarios y ser solidarios y de verdad muy conectados Uriji es una plataforma disponible para ustedes pero también todas las secuencias en todas las redes sociales son importantes es importante regenerar esto o sea seguir acá conectándonos juntos todos tenemos algo que aportar estoy sumamente agradecido e impresionado por su seminario por esta mesa de marketing desde casa muchísimas gracias saludos a todos adiós y bueno por acá ya están dejando los correos y los que están llegando tarde no se preocupen que esto va a estar grabado adiós muchas gracias hasta luego un gran aproporte